Hola, soy Peggy Larondez de Barranquilla, Colombia y pues encantada, además de agradecida por esta oportunidad de conocer a Fran Palomeque como coaching genial, como persona genial. Me gusta su proyección para la familia, me encanta la manera como él manifiesta el orden que uno debe estar para poder llegar a otro nivel. Realmente sorprendida, además de saber de que el mundo va a girar en torno a esto. Es una invitación desde aquí, además, por el corazón colombiano, con gente de muchas partes del mundo, no solo a seguir a Fran Palomeque, sino a saber de que definitivamente el hombre está donde tiene que estar, donde está girando el universo, a conocer que debemos ser mejores personas para dar mejores frutos. ¡Gracias!